Hola Santi amigo, te comento por arriba un poco más o menos todo lo que es el mundo de los eSports y el Fortnite en este caso. Fortnite es un juego que salió hace aproximadamente dos años, que es un juego totalmente gratuito que lo podes jugar en un teléfono, en una computadora o en una Playstation. El juego consiste en que 100 personas caen en un mapa y el objetivo es sobrevivir y solo gana el último equipo superviviente. El juego se volvió un éxito totalmente mundial y hace un año aproximadamente es el juego actualmente más jugado en todo el mundo y el más visto en distintas plataformas digitales como lo pueden ser YouTube y Twitch. Este año Fortnite decidió apostar al competitivo del juego y tuvo la idea de hacer el mundial de Fortnite del que tanto se está hablando ahora, con más de 30 millones de dólares en premios en el que solo podrían participar los que anteriormente habían clasificado a base de torneos que se realizaron las 10 semanas anteriores al mundial, que el mundial se realizó el fin de pasado. A este mundial clasificaron 3 argentinos y del que tanto se habla es de King, de un chico de Buenos Aires que se llama Thiago Lab, que tiene 13 años, que logró quedar quinto en el mundo y se pudo llevar un premio de 900 mil dólares. Y también comentar que Fortnite no es el único juego en el que hay torneos por esta cantidad de plata. Hay muchísimos juegos más como lo son el Counter, el LoL y el FIFA, que por ejemplo nuestro representante argentino, Nicolás, actualmente en el ranking está categorizado como el mejor jugador del mundo. que también hay muchísima plata de por medio y esto hace que clubes, organizaciones de juegos fichen a jugadores, les den un contrato, les den un sueldo y esto permite que hay mucha gente que pueda vivir de esto como los deportes electrónicos. Así que nada, espero que les haya servido y les mando un saludo enorme a todos. Nos vemos.